Buenas, hoy estamos imprimiendo unos fliegos de 66x50 a dos colores, pantone 312 y un azul tipo reflejo. Ya tengo hecha la postura. Vamos a arrancar. Es una tirada de 250 pliegos, cartulina triplex. Primera pasada, el pantone 312, son unas liñitas celeste nomás. Después va todo fondo azul, símil reflejo. Tenemos la segunda pasada hecha. Ahí va el fondo azul. Vamos a sacar un pliego a ver cómo viene. Perfecto. Después se va a garnizar, se va a troquelar. Es para hacer unas bolsas para una agencia de autos. Como siempre, los topecitos para que no cargue de más. Ven cómo corta ahí. Vamos a este lado. Sacamos un pliego más. Excelente. Bueno, dejamos secar un día y ahora estamos haciendo el barniz para protegerlo, para que no se rasen y demás cuestiones. Vamos a sacar un pliego. A ver si se llega a ver el barniz. Ahí se ve. Ahí se ve. Perfecto. Ahora pasa a troquelado. Vamos a sacar un pliego. Vamos a sacar un pliego. Vamos a sacar un pliego.